La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Yuri Shun, condenó las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro a tres activistas de la ONG Fundaredes. Shun aseguró que los ataques deben terminar. De igual manera, defensores de derechos humanos pidieron ante la ONU, en Caracas, la liberación de los activistas. Recordemos que el grupo de Fundaredes, Javier y sus compañeros, fueron desaparecidos. El hecho de que luego hayan sido presentados irregularmente ante un tribunal contra el terrorismo no niega que se trató de una desaparición por más de 24 horas. Luego son presentados de forma arbitraria ante un tribunal contra el terrorismo. Se les niega que sean asistidos por sus defensores privados. Es decir, estamos hablando de una detención arbitraria. El fiscal general de Maduro, Tarek William Zapa, acusó a Javier Tarazona, director de Fundaredes, y a otros dos de sus activistas. Los tres ciudadanos detenidos fueron puestos a la orden de dicho tribunal e imputados por los delitos de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo, acordándose medida privativa de libertad. Es decir, están sujetos a una acción de carácter penal. Amnistía Internacional calificó como alarmante las declaraciones de SAP contra Tarazona. El fiscal chavista confirmó que Tarazona fue detenido por denunciar vínculos del régimen con grupos irregulares armados. Dichas declaraciones públicas y la supuesta denuncia, obviamente que constituyen acciones de incitación al odio contra las máximas autoridades del país, tanto civiles como militares, y pretenden crear una matriz de opinión negativa a nivel internacional y en consecuencia allanar el camino a nuevas agresiones contra Venezuela. La condena por estos últimos arrestos fue rechazada por especialistas en defensa de derechos humanos. Para nosotros es necesario que se insista en que debe cesar la criminalización y la persecución de los defensores de derechos humanos en nuestro país y que deben ser escarcelados inmediatamente. La condena también provino de los partidos políticos opositores. A esos presos políticos como nuestro amigo y compañero de lucha abierta a la zona que ha sido privado ilegítimamente de la libertad, sencillamente por alzar su voz, denunciar las irregularidades que se cometen no solo en el Táchira, sino en todo el país y que sencillamente le molesta al régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, el presidente encargado, Juan Guaidó, insiste en plantear el Acuerdo de Salvación Nacional porque Venezuela clama por una solución a la crisis. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.